Quiero trasladar el pésame a las familias de los policías fallecidos en Kabul. Nuestros servidores públicos dan la vida por nosotros, en este caso también en extranjero, también en Kabul, y por tanto quiero trasladarle eso a todos sus familiares y agradecimiento y apoyo a todo el cuerpo de policía. Ahora mismo se lo he transmitido también a los policías que he visto aquí, que nos protegen, que nos defienden y desde luego nuestros servidores públicos son también protagonistas de nuestras libertades en España y en todo el mundo. Voy a pedir que nos digan lo que está pasando y nos informen a todos los españoles, a la prensa y también a los partidos políticos y pido también, y voy a pedir, cuando acabe este acto, pedirle al presidente del gobierno que convoque el pacto antiterrorista. Si para alguna cosa sirve ese pacto también es para tener información de primera mano, para en un tema tan difícil y tan delicado no tener la confusión que tenemos actualmente. Le pido a todos los partidos y especialmente al gobierno que ni por una cosa ni por otra, ni por misión ni por acción, tengamos en cuenta para nada una campaña electoral para poder saber la información de lo que pasa en Kabul, de lo que ha pasado con nuestros policías, con esas dos personas fallecidas en nuestra embajada. Yo quiero ser muy prudente y por eso pido que se convoque con carácter de urgencia el pacto antiterrorista y que los partidos firmantes podamos saber qué ha pasado, qué información hay, más allá de que nos envíen un SMS con un informe. Yo creo que sinceramente es un tema muy serio, estamos en el ojo y en el punto de mira de los terroristas y los españoles nos merecemos que nos informen de primera mano y sobre todo los partidos que hemos firmado un acuerdo para poder precisamente trabajar de la mano. Por tanto, sentido de Estado, información, toda la información que necesitemos y que no se utilice esto electoralmente, ni para intentar cada uno sacar sus conclusiones ni tampoco para omitir o dar información. Creo que es fundamental que todos tengamos la información y por eso le pido al presidente que convoque y que Ciudadanos está en el momento que nos convoque.